En el marco de la asignatura de comunicación comunitaria, el profesor Guillermo Dabracho realizó un puente de comunicación entre los estudiantes de gestión cultural y comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia de las sedes Manizales y La Paz, teniendo como resultado esta entrevista autobiográfica de Levin Mendoza Peña. Esta entrevista se realizó en medio de la coyuntura global de la pandemia por coronavirus. Es por esta razón y por problemas de conectividad que la entrevista se realiza por medio de videos de WhatsApp. En la zona norte del país se encuentra la región Caribe. En ella aguarda el único departamento de la región que no cuenta con mar, pero comprende una gran riqueza natural y cultural que la llena de historia. Estamos hablando del maravilloso César, un departamento que cuenta con una extensión de 22.925 kilómetros, el cual comprende cuatro áreas que logran definirse y diferenciarse entre ellas. La primera es la zona norte. Esta corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí, el macizo montañoso más alto del país. La segunda zona se encuentra al este del departamento, la Serranía de los Motilones o Perijá. Esta logra ser la prolongación de la cordillera oriental. La tercera zona se halla al oeste. Esta es la área aledaña al río Magdalena, que se caracteriza por sus numerosas ciénagas. Y la cuarta área es la formada por las extensas llanuras centrales bañadas por los ríos César y Ariguaní. Muy interesante lo que acabas de decir, Geraldín. Pero el César no es solamente historia. El César es cultura. El César son sus recuerdos indígenas en Nabucímaque, en Pueblo Bello. El César son las almohábanas del municipio de La Paz. El César es todas sus fiestas, desde el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar hasta el Festival de Música en Tamboras en Chimichagua. También es todas aquellas fiestas en sus diferentes municipios, como en Kodasi, el Festival de Música en Guitarra. Y también en Tamalameque, el Festival de Danzas Folclóricas y Tambobandas. Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un saludo muy especial desde Valledupar y Calarcá. Mi nombre es Geraldín Caballero Triana. Soy estudiante en pregrado en Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Hoy tenemos el gran honor de entrevistar a Levin Mendoza Peña, un joven estudiante de 28 años proveniente de la ciudad de Valledupar. Así que démosle un gran saludo y una gran bienvenida. Hola Levin, espero el día de hoy te encuentres muy, muy, muy bien. Bueno, de donde yo vengo el nombre Levin no es muy común, así que me gustaría saber por qué tus padres te pusieron ese nombre. Bueno, Gera, lo que pasa es lo siguiente. Mis padres tienen una costumbre de que todos los nombres tienen que terminar en IN. Es algo que ya ellos decidieron. Entonces, cuando yo nací, no sabían al principio qué nombre colocarme. Mi papá, como no le gustan los nombres comunes, él dijo que él lo iba a conseguir. Y al escucharlo en un partido de fútbol, el nombre de Levin Asiato, que era el nombre de un jugador, a él le gustó, pero a mi mamá no le gustó el Asiato. Entonces, habían decidido colocarme primero Levin de la Concepción, puesto que nací un 8 de diciembre. Pero mi abuela decía que no, que ese nombre de la Concepción sonaba muy femenino. Y decidieron entonces que por qué no colocarme un nombre de los de mi padre, puesto que me colocaron Levin Manuel. Es un nombre, ¿para qué? Interesante, porque es un nombre unicef. Lo llevan niños, lo llevan niñas. Y me gusta mucho mi nombre. Bueno, Levin, me encantaría hacerte otra pregunta. ¿Por qué estudiar gestión cultural y comunicativa? Bueno, Geraldine, ¿por qué gestión cultural y comunicativa? ¿Qué pasa? Yo tengo ya una carrera de licenciatura en Antiforflor y decidí en un tiempo que necesitaba algo que me ayudara a complementar mi conocimiento en cultura general y cultura artística. Por eso decidí gestión cultural. ¿Qué pasa? Gracias a gestión cultural yo puedo llegar a conocer la cultura que hay en mi departamento y en mi país. Y qué más facilidad que ya tener el conocimiento inicial gracias a mi licenciatura. Le doy las gracias a la Universidad Nacional por darme la oportunidad de entrar en este caustro y poder afianzar mi conocimiento. Y así dar a conocer un poco más la cultura de mi departamento. Bueno, Levin, por lo que me has contado anteriormente, sé que eres una persona muy artística. Así que me gustaría preguntarte, ¿a qué crees que se debe eso? ¿Por qué soy artístico? Bueno, Geraldine, yo digo que será por mi gusto hacia la danza, pues que soy bailarín desde los nueve años. Próximamente cumpliré mis veinte años de ser bailarín profesional. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo no ser artístico si por mi sangre corre? Mi padre es barranquillero, tierra de donde es el carnaval, el mejor carnaval que tenemos aquí en Colombia. Y mi madre es panqueña, tierra de la pumbia, tierra donde se celebra el imperialiato de la pumbia. Entonces, por mi sangre lo que corre es eso, arte. Mi papá es un currambero, barranquillero neto, mi madre es una cumbiambera. Y yo, nacido en la capital mundial del vallenato, Valledupar Cesar. O sea, no tengo de dónde correr y no ser artístico. Sí, como digo, mi esencia es el arte. Me ha gustado siempre el arte. Y también le doy las gracias al arte por salgarme de muchas, muchas, muchas depresiones las cuales he tenido al transcurso de mi historia. Bueno, tú me has contado que has sido bailarín desde hace muchísimo tiempo. Ahora quiero hacerte una pregunta que me parece súper importante. ¿Por qué bailar folclor y no otro tipo de ritmo? ¿Por qué folclor, Geraldine? Fácil, estamos perdiendo eso. En Colombia lo estamos perdiendo. Ya no se ven las danzas como antes. Ya eso totalmente está obsoleto. Entonces, por eso yo elegí el folclor. ¿Qué pasa? Lo autóctono no se debe de perder. Colombia es eso, Colombia es cultura, Colombia es folclor. Soy licenciado en arte y folclor. No puedo dejar atrás mi gusto por el folclor. ¿Sabes lo rico que es bailar una cumbia? Bailar un mapalé. Bailar un poropo. Bailar una cucamba. Bailar unas farotas. Unas piloneras en el Festival Vallenato de Valledupar. Escuchar los brincos de una marimonda en el festival y carnavales de Barranquilla. Entonces, por eso, por eso el folclor. Aparte de eso, porque uno de mis puntos para poder estudiar gestión cultural es para eso. Para dar a conocer el folclor de mi tierra. El folclor de Colombia. Llevarlo afuera, al exterior. Aunque ya ha llegado. Pero no como cualquiera. Sino como el punto cultural. Que es lo que nosotros, como autores culturales, debemos dar a conocer. La cultura colombiana. Bueno, me gustaría hacerte una última pregunta. Y es, ¿por qué crees que es importante contar la historia de tu territorio? La historia de mi territorio. Wow, qué pregunta. ¿Por qué es importante? Bueno, César. Departamento albolonero, atocero, ganadero. Sí, por la economía. Bacán. Pero en la cultura, uff. En la cultura, el César es hermoso. ¿Sabes lo delicioso que es ir a La Paz a comerse unas almohábanas recién horneadas? O llegar a Kodasi y escuchar vallenatos en guitarra. O fácil, llegar al pueblo bello y ver los reguardos indígenas. O un pagamento de alguna de las culturas indígenas. O simplemente encontrarse con un poquito de danza del chicote. Una danza muy autóctona de los indígenas. O aquí, en Valledupar, un pilón vallenato. O subir un poquito a tanque y ver a los diablos bailando el Corpus Christi. Llegar a Chimichagua a comerse un rico pescado frito. Al oído de una tambora. O si no, irme para Tamalameque. O irme a La Gloria, a Río de Oro, a Pelaya. Uff. Irme a Bosconia a comer un chicharrón. Llegar a Mariangola, el festival de los cachaquitos. Entonces, el Cesar es cultura. ¿Qué pasa? Estamos dejando perder nuestro departamento. La gente ya no quiere saber del Cesar. Porque dicen que el Cesar, ¿qué tiene? Porque no lo han conocido. Los invito a uno y a cada uno. A que se peguen la rodadita por acá por el Cesar. Y se vengan a bañar al río Hurtado. O si no, fácil. Vengan y disfruten de toda la cultura que tiene el Cesar y les ofrece a ustedes. Bueno, Levin, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Y por dejarnos ver y conocer un poco más esa persona tan apasionada por el arte y la cultura. Esperamos algún día ir a Valledupar y conocer esa tierra tan hermosa. Un saludo muy especial desde Calarca y desde cada lugar que nos ve. Gracias por su tiempo el día de hoy y por ver la entrevista autobiográfica de Levin Mendoza Peña. ¡Hasta luego!